Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Empecé el webinar un poco antes porque tengo unos problemas de conexión. Entonces, esa es la razón por la que lo estoy empezando antes. Entonces, 10 minutitos nomás. Espero que todo salga bien. Les cuento que no tengo una muy buena conexión, pero no sé, es un problema como de la zona. Bien, es un problema acá en la zona. Estoy en Medellín. Pues creo que ese ha sido el motivo de las fallas, ¿vale? Igual vamos a dar unos minutos para que llegue más gente. Dado que tuvimos que empezar un poco antes. Hoy vamos a estar entonces con el módulo de psicología del trading. Como saben, todos los lunes tenemos este módulo. Vamos a estar interpretando lo que dice el capítulo 2 del entrenador de trading. Un libro muy recomendado para este tema de psicología. Mucha gente no le presta atención a esto y cree que esto es algo innecesario. Y les digo algo. Eso es muy necesario. De verdad que sí. Ustedes buscan siempre la mejor operación, buscan siempre el mejor patrón, buscan siempre la mejor cantidad de pips, etc. Lo que no tienen en cuenta es que sin un buen manejo de emociones es muy difícil tener las herramientas necesarias para convertir ese análisis técnico en algo que realmente sirva. Bien, hay muy poca gente conectada. Me imagino que fue por lo que inicié un poco antes. Es la primera vez que lo hago, pero pues tuve unas razones de peso para hacerlo. Bien, entonces mientras va llegando la demás gente, vamos a hacer, como siempre, el aviso legal y de riesgo. Vamos a leerlo y hay que recordar que operar con contratos por diferencia y forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Un segundito, por favor. Ya regreso con ustedes. Ya, qué pena con ustedes. Sí, no solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y que también tengan en cuenta si sus circunstancias financieras, personales, sus recursos financieros y su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Recordarles que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Un saludo acá para Gustavo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, entonces, este es el aviso legal y de riesgo. Mientras va llegando más gente porque no se ha unido casi gente. No sé si es por la hora o tal vez porque no les gusta el tema de psicología. Créanme que... A ver. La psicología de las inversiones suena a algo obvio. Cuando yo empecé en este mundo, y esto es una historia personal, un segundo que por acá me están diciendo, se está sobreponiendo un cuadro a la diapositiva, pueden recorrerlo, tapa parte de la diapositiva. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Avísame si ya, creo que debería ya estar bien todo. A ver, es que este es el problema de no tener mis monitores, pero... avísenme, por favor, si están viendo las diapositivas ya como son. Creo que debería ya estar todo bien. A ver. Entonces les estaba comentando. Cuando yo inicié, yo decía, me decía a mí mismo, es muy fácil. Es muy fácil, no sé, tener como un control de emociones, saber que no me puedo estresar. Yo creo que uno cuando piensa en psicología de las inversiones, piensa en... Yo lo tengo todo bajo control, yo voy a ser un buen trader. De pronto, si efectúa algunas operaciones en demo, pues va a ser lo mismo que en real. Y eso no es así. En demo, uno maneja la mejor psicología. Yo creo que si uno manejara la psicología que uno maneja en una cuenta demo, en una cuenta real, le iría muy bien. Lastimosamente, eso no lo sé. Y para eso, Breast Inbarger, que los que pronto es su primera vez viendo esta introducción, recuerden que este es el capítulo 2. El capítulo 1 ya fue abordado en un webinar. Está disponible en la página de YouTube de TICMIL Oficial. En los webinars, mi nombre es Sebastián Hernández. No me había presentado. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy analista y trader profesional. Y en esa serie de webinars, ustedes pueden encontrar, entonces, la grabación de ese primer capítulo. Hoy, en este segundo capítulo, vamos a ver qué nos dice Breast Inbarger de cómo controlar algo elemental. Y es el estrés y la angustia. También vamos a ver la diferencia entre estrés y angustia y la importancia de cada uno de ellos. Bien. Vamos a ver qué horas son. Paltan cuatro minutos para que sea la hora del webinar. Pero, pues, bueno, tenemos que empezar ya. Y dice entonces, no todo el estrés psicológico genera angustia y no todo el estrés psicológico es malo. Breast Inbarger nos empieza a decir en este segundo capítulo, él siempre empieza, digamos, con una asimilación al trading y pone ejemplos que lo hacen a uno, digamos, aterrizar a lo que quiere expresar. Él dice lo siguiente, yo estoy manejando un carro. Los que manejamos automóvil sabemos que, por más de que sea automático, mecánico, etcétera, el solo hecho de conducirlo ya supone un proceso automático. Cuando yo aprendo a conducir, yo puedo ir mirando las vías, puedo estar pensando, no sé, en otra cosa, en mis negocios, en mi vida, en mi pareja, lo que sea. Eso lo hago cuando la autopista o la vía por la que estoy recorriendo está, digamos, no hay lluvia, está bien, no hay, digamos, baches en el camino, etcétera, etcétera. Pero supongamos que voy por una vía que normalmente está tranquila y de repente aparece una nevada. Esa nevada va a hacer que mi sentido se ponga en alerta y que mi piloto automático empiece a sufrir algo. Y es, bueno, no a sufrir, pero a adaptarse a decirme, hey, ya tengo que estar más pendiente, tengo que revisar si, por ejemplo, los limpiabilistas están funcionando. Tengo que revisar si las luces me están funcionando bien, el estado de la vía, etcétera, etcétera. Me pongo en un estado alerta. Ese estrés no es malo porque es que la mayoría de traders me dicen a mí, Sebastián, yo creo que la mejor psicología del trading sería eliminar por completo el estrés. Eso es imposible. El estrés es algo que viene en nuestro cerebro y que se activa en situaciones muchas veces innecesarias, pero hay veces donde es necesario ese estrés, como por ejemplo en la carretera que está nevando. Ahora sí está llegando la gente. Les estaba comentando que para los que están llegando, tuve que iniciar un poco antes. Vamos a estar entonces en la sesión de psicología del trading con el segundo capítulo de Brett Stimbarger. Estamos viendo el estrés y la angustia. Bien, entonces, ese estrés es necesario tanto para aquel piloto que está manejando en la autopista que está nevando, como para el trader que ingresa al mercado. Bien. Pongamos el ejemplo en el mercado. Ustedes están haciendo operaciones normales en un mercado, digamos, lo llamémoslo 2007. Estamos en el año 2007. Vamos a irnos al 2007. Estamos ustedes operando en Porex, no sé, índices americanos, tendencias absolutamente alcistas. Ustedes simplemente compran y venden más alto, compran y venden más alto. De repente llega el 2008 y llega la crisis financiera más importante que ha tenido Estados Unidos, que fue la burbuja inmobiliaria. Bien, si ustedes ante esa crisis no reaccionan, pues todas las posiciones en automático los llevarían a un estado de pérdida que incluso podría quemar sus cuentas. Bien. Ese estrés que genera saber, por ejemplo, que hay un conflicto, que hay una crisis, que hay un fundamental, me permite a mí como trader estar un poco más alerta a las situaciones. Es decir, yo les he comentado a ustedes que mis posiciones las dejo abiertas en la noche y no las reviso hasta el día siguiente. Eso ocurre cuando estoy operando en mercados con, digamos, condiciones volátiles normales. Pero si, por ejemplo, en estos momentos que tenemos una guerra, un acercamiento, un enfrentamiento, no es aún una guerra, entre Estados Unidos e Irán, yo hiciera lo mismo, pues en cualquier momento a las 3 de la mañana que yo estoy dormido, Irán puede mandar un misil y si yo no estoy pendiente de lo que está pasando, pues mi posición se va a ir a tocarme stop loss o incluso a saltarse. Bienvenidos a todos los que están llegando. Discúlpenme que tuve que empezar el webinar un poco antes. Estamos hablando de psicología del trading, segundo capítulo de Preston Barger. Es un capítulo muy interesante. Para resumirles un poco, el estrés es necesario en el trading, ¿vale? El estrés es necesario para tener un estado de alerta. Así que no consideren el hecho de que muchos traders dicen, eliminen 100% el estrés de su trading y esa es la manera más efectiva de hacer el trading. Eso es mentira. El estrés es necesario. Y si hay algo que me gusta a mí de este autor, Preston Barger, es que él ha vivido y vive las situaciones del negocio. Si ustedes acuden a un psicólogo, él les puede ayudar, claro que sí. Un psicólogo debería estar apto para decirles, oigan, tomen conciencia de lo que están haciendo. Pero es muy diferente acudir a un psicólogo que hace trading. Porque si bien un psicólogo sabe mucho y es un campo muy respetable, no podría compartir experiencias vividas. Bien, es muy distinto ustedes, no sé, especializarse en, no sé, en la rama de matrimonios, que especializarse en trading. Porque ustedes ya han vivido la angustia o el estrés que puede experimentar un trading. Dice Preston Barger, el estrés es una movilización del cuerpo y la mente, puede facilitar el rendimiento. Esto lo dice con base en algo muy particular. Y es que ese estrés que me surge a mí, surge por una razón. Si yo estoy operando el euro dólar y mi posición va bien, digamos que estoy ganando unos pips, etcétera, etcétera, se va moviendo de acuerdo a lo planteado, pues yo no estoy estresado. Pero si en algún momento aparece una cola que se me empieza a llevar la posición, yo entro en un estado alerta y empiezo a tomar decisiones con base en lo que está ocurriendo. Probablemente ajustar mis niveles de stop loss. Bien. Si yo estoy en automático, que me pasaba muchas veces a mí, porque yo tenía ese gran problema cuando empecé a operar, y era que yo no movía mi stop loss hasta que mi posición tomara utilidad. Era un grave error. Yo pensaba que eso era una herramienta psicológica, incluso de ventaja sobre otros traders, y no lo era. Porque el hecho de no mover mi posición, de no hacer un trading stop, me garantizaba, bueno, no me garantizaba, pero me suponía el hecho de poder tener una pérdida cuando mi operación ya estaba en positivo. Y si hay una regla técnica es nunca dejar que una operación que supere dos veces el riesgo de beneficio, se llegue a una pérdida. Ni siquiera la pérdida del spread. Yo ya tengo que asumir que si una operación está en un 2 a 1 de ganancia, yo ya tengo por obligación que cerrarla en positivo. Así fuera un dólar de positivo. Buenas noches, Jairo. ¿Cómo estás? Vale. Entonces, ese estrés finalmente sirve. No le teman al estrés y no crean que entonces la clave es no tener estrés. Nuestras interpretaciones de las situaciones convierten el estrés en angustia. Ahora, hay algo que Steve Barger nos dice y es, es muy distinto el estrés a la angustia. El estrés se genera por situaciones que me ameritan estresar, pero la angustia ya es un proceso que no me sirve de nada. La angustia la resume Steve Barger en el ejemplo de la carretera con nieve, en lo siguiente. Si yo estoy estresado, ven, yo empiezo a mirar que los limpiadores se sirvan, que las luces estén también funcionando, que los neumáticos también estén frenando bien, etc. Pero si yo empiezo a decir, me voy a estrellar, me voy a matar, no sé, me voy a salir de la vía, esa angustia ya me está generando no solo una reacción involuntaria, sino que me está llevando a arruinar el momento. El estrés para nadie es satisfactorio. O sea, yo no estoy estresado y estoy feliz. Bien, pero me hace tomar decisiones que más adelante me darán tranquilidad. Pero si yo me angusto y empiezo a pensar negativamente, en el trading sería el caso, por ejemplo. Estoy en una operación en el Standard & Poor's 500, es una operación de compra. Se activó, pero empezó a caer, es decir, estoy en una pérdida negativa flotante. Si yo me estreso, simplemente digo, ok, voy a estar pendiente de lo que pase, no voy a mover mi stop loss y voy a ir de acuerdo al plan. Bien, ese es mi estrés, estar pendiente de la batalla. Pero si yo me angustio y digo, no, esto me va a tocar el stop loss, no, esto va a caer, no, esto va para abajo, yo mejor me salgo de la operación. Tengo el riesgo de salirme de la operación en negativo. Probablemente la operación se desarrolla a mi favor si es que mi análisis estaba bien. Y posteriormente culparé al mercado de mi angustia. Esa angustia va a estar recurriendo constantemente y haciéndome perder. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con la angustia. Si está preparado para la adversidad, responderá con un estrés normal, no con angustia. Tengamos algo muy en cuenta. El trading es como cualquier otro negocio que uno empieza. Si yo voy a empezar a vender, no sé, voy a exportar algún producto, digamos fruta, o sea, yo no puedo esperar que esa empresa a mí me va a dar para vivir en los primeros seis meses. Muchos traders inician con la creencia de, ah, voy a... Es más, en mi curso de trading muchos alumnos me preguntan, Sebastián, ¿es posible vivir del trading? La respuesta es sí. Pero si ustedes creen que van a vivir del trading, o sea, al terminar el curso, mi curso, por ejemplo, es de dos meses, y al terminarlo van a vivir del trading, esa situación probablemente no se cumpla. Tengamos algo en cuenta. Un médico, antes de ser especialista y de ganarse la vida como especialista, tiene que hacer una subespecialidad, tiene que ser residente. Esos son cuatro, ocho años. Si uno le pide a una carrera por la que estudia cinco años para vivir de ella, entonces, ¿por qué pedirle al trading un mes para vivir del trading? Ahora, eso no significa que yo no pueda generar ingresos en el trading. Yo puedo estar generando ingresos. El problema es que cuando yo me trazo metas no objetivas, como por ejemplo, generar dinero todos los días, esas metas se van convirtiendo en irrealistas. Y cuando una meta se vuelve irrealista, no solo aparece estrés, que el estrés sería entonces responder a esa meta, pero aparece la angustia. No estoy generando dinero, no soy buen trader, no voy a vivir de esto. Y por eso es que mucha gente abandona. Del 100% de los alumnos que toman mi curso de trading, un 25 a 30% termina diciéndome, sin ni siquiera haberlo intentado, esto no es lo mismo. Tal vez les pareció alguna clase difícil, tal vez ven que no tienen tiempo. Les pongo un ejemplo. Tuve alguna vez un alumno que entró con una motivación increíble al curso. Es más, me asombraba porque mi curso yo lo doy dos días a la semana. Él me decía, necesito verlo cuatro días a la semana, o si no, no lo tomo. En ese tiempo, en ese momento, yo tenía la disponibilidad de dárselo los cuatro días a la semana, aunque le dije que no era tan bueno. Finalmente hay que tomarse unos descansos y demás. Pero él me dijo, no, quiero hacerlo. ¿Ok? Lo hicimos cuatro días a la semana. Era un alumno demasiado pilo. Entendía las cosas muy rápido, las cogía con mucha facilidad. Pero tenía un gran problema y era que era muy ansioso. Esa ansiedad lo llevó a tener angustia. Lo primero que él hizo fue fondear su cuenta con 500 dólares. Y lastimosamente hubo un problema con ese fondeo y es que se demoró dos días más de lo habitual. Eso ya le hizo desconfiar del broker. Retiró su dinero al tercer día y me dijo, no quiero volver a hacer trading en mi vida. Cuando ni siquiera abrió una posición de compra o de venta. Finalmente, bueno, terminó trabajando en una empresa en lo que había estudiado y me mandó un mensaje agradeciéndome todas las enseñanzas porque cuando le preguntaron por sus debilidades, él dijo, una de mis debilidades es que soy muy ansioso. Y eso le permitió encontrar una manera de controlar esa situación. Bien, entonces, estábamos viendo el estrés y la angustia. Vamos a ver la primera lección del estrés y la angustia. Antídotos para las creencias tóxicas sobre el trading. Primero, expectativas tóxicas. Un buen día es un día rentable. Esto es terrible. Hay muchos operadores que me dicen a mí, si yo en el día no acabo positivo, entonces ese día es un mal día de trading. Eso es mentira. Les voy a poner un ejemplo. Yo he tenido operaciones positivas con muy buena ganancia, pero que surgieron de un plan pésimo de trading. Eso es muy malo. ¿Y por qué se llama tóxico? Porque si yo tengo rentabilidades gracias a algo que no iba de acuerdo a mi plan, me voy a acostumbrar entonces a no seguir mi plan. Y en el mediano o largo plazo, inevitablemente voy a quemar mi cuenta y la voy a llevar a hacer. Un buen día es aquel día donde yo llevo a cabo mi plan, llevo a cabo mi gestión monetaria, cumplo con llenar mi betácora de trading y me ciño a mis reglas. Si en el día terminé en ceros o terminé en negativo o por el contrario, ni siquiera abrí una operación, no importa. Es un día bueno porque no violé mis reglas y estoy en un proceso de cambio. El segundo, trabajar más duro en el trading supone operar más a menudo. Yo escucho todos los días, esto me encuentro con operadores con mucha experiencia que me dicen si yo no opero al menos cinco veces a la semana, yo no tuve una semana productiva. Yo hay semanas que opero una vez. Es más, yo tengo una meta semanal que es el 5 a 1. 5 a 1 en mis operaciones. Si yo, ejemplo, ayer domingo, en la noche abrí una posición y hoy lunes esa posición se hubiera cerrado en 5 a 1, yo ya no vuelvo a operar en lo que queda de la semana a menos de que sea un patrón demasiado alineado que yo tenga que decir no me puedo perder esa operación. De lo contrario, no opero más porque ya cumplí mi objetivo. No puedo ir en busca de llegar. Yo antes me proponía, por ejemplo, llegar a un... Ahora, no pueden malinterpretar esto. Si la operación llegase a un 10 a 1 o un 15 a 1, pues perfecto, que corra. Yo tampoco voy a cortar mis ganancias. Ahora, si la situación me permite solamente tomar en el 5 a 1, debería entonces tomarlo y no mirar más el mercado. Lo máximo que he operado en una semana han sido 4 veces y ya eso es bastante. Creo que entre 1 y 3 es suficiente dependiendo también, pues, si la operación salió positiva o no. Entonces, un error común y una creencia tóxica es trabajar más duro en el trading supone operar más a menudo. Y ahí es donde, pues, cobra sentido la famosa frase de calidad supera a cantidad. Una buena operación puede hacer la diferencia entre, de ejemplo, unas 100 operaciones mediocres. ¿Qué provoca la angustia que interfiere en las decisiones de trading? Si no conoce sus filtros, no puede cambiarlos. Bien. Aquí es donde Brestinbarger nos habla sobre amenazas percibidas y amenazas reales. Por acá nos está diciendo a mí me genera angustia no poder ver tan claros los patrones, me dice David. Bien. Eso es algo que pasa y vamos a abordarlo más adelante. El tema de los patrones técnicos. ¿Vale? Más adelante entramos directamente en este tema. Hay amenazas percibidas y amenazas reales. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy operando un índice americano, vamos a poner entonces el ejemplo de Dow Jones. Y yo miro que hay un patrón alcista y lo compro y veo que después el mercado empieza a caer esa es una amenaza percibida. Bien. La percibo yo como trader. Puede que para otro trader no sea una amenaza. ¿Cómo hay amenazas reales? Por ejemplo, si los tres índices americanos están cayendo y el Dow, perdón, el, vamos a poner entonces está Danapur, Dow Jones y Nasdaq están cayendo. Pero por ejemplo, el Russell, que es el que coge las empresas, las 2.000 empresas pequeñas y medianas de las pymes, está subiendo. Hay una amenaza real. ¿Cuál es esa amenaza? Que por simple probabilidad y por simple estadística, los índices deberían estar cayendo. Si yo estoy comprando el Russell, estoy ante una amenaza real que me está diciendo, oiga, tal vez su posición no sea la mejor. Para eso nos dice Brett, identificar la amenaza percibida y convertirla en una oportunidad. si yo entonces me estoy dando cuenta que operé un mal patrón, necesito escribirlo, decirlo en voz alta y cambiar esa manera operativa. Todos tenemos situaciones donde vemos un mercado tan bonito que digo, oiga, si yo no, si yo no entro a esto, pues me voy a perder una gran fiesta de compras o de ventas y procedo a comprar patrones que probablemente no son los de mi plan de church, que es precisamente lo que me está diciendo David. Me genera angustia no poder ver tan claros los patrones. Si yo, por ejemplo, opero formaciones en P únicamente y en el mercado aparece una medio P, pero digo, no, esa no es la P que yo suelo operar. Eso me genera un estrés. Bien, ¿cuál es el estrés? Necesito ver entonces, cambiarme de activo y buscar una buena P. Se convierte en angustia cuando no veo ninguna P en el mercado, ¿sí? Ningún triángulo alcista o ningún banderín alcista, ninguna bull flag. Entonces yo digo, no, ok, no estoy viendo bien las cosas, es una interpretación mala mía de trader que está pasando y ahí es donde puedo caer en el error de operar figuras que no sean una P simplemente porque no las encuentro. Para eso, tengo que entonces percibir la amenaza y ¿cómo la convierto en una oportunidad? Diciendo, voy a volver a repasar el tema de las formaciones en P a ver si es que yo de pronto estoy analizando mal o es que definitivamente el mercado no está dando las formaciones que necesito. Bien, esa es la manera como yo convierto una amenaza en una oportunidad. También nos dice Brett en una lección, mantenga un diario psicológico. Bien, ese diario psicológico es muy importante y ya vamos a ver pronto. Él nos habla de tres tipos de patrones. Patrones conductuales, tendencias a actuar de formas determinadas en situaciones dadas. Hay algo muy específico en el mercado y es lo siguiente. Hay muchos mercados. Hay mercado bursátil y hay mercado OTC y cada uno se subdivide en otros tipos de mercado. Vamos a hablar del mercado bursátil en lo más conocido, acciones y futuros, productos derivados. Si yo soy un operador de acciones, probablemente yo soy un operador a mediano o incluso a largo plazo. Hay muy, pero muy pocos scalpers, es decir, operadores que van a marcos como el de un minuto o el de cinco minutos a abrir varias posiciones en el mercado accionario. Eso habla de mí. Si yo opero a largo plazo, entonces yo debería enfocarme más por un mercado bursátil, un mercado donde yo tengo el volumen de la bolsa de valores, donde yo tengo compañías que registran, donde yo tengo instrumentos que me sirven. Pero, por ejemplo, si yo tengo, digamos, más tendencia a ser rápido en mis cosas, a finalizar las cosas rápido, a que en un día tengo que abrir una posición y cerrarla, pues entonces debería especializarme en la rama del scalping. Ni siquiera el training entraría en el scalping, que sería abrir operaciones rápidas en cinco minutos. Como no lo puedo hacer, o bueno, sí podría hacerlo, pero no sería tan adecuado hacerlo en mercado bursátil, debería irme a mercado bursátil. Y aquí es donde yo encuentro un punto de inflexión entre los otros traders. Cuando yo hice mi curso de acciones, a mí me decían que Forex era pésimo, que no operara Forex. Yo no estoy de acuerdo con eso. Forex es un mercado donde la gente puede hacer mucho dinero e incluso hay gente que hace dinero. Claro, hay brokers que se aprovechan de esa situación e impiden a la gente hacer dinero, pero eso es una cosa absolutamente ajena a Forex. Yo, como operador, he hecho dinero en Forex y he vivido de Forex. Incluso aún tengo cuentas en Forex. Ahora, eso supone identificar qué brokers son buenos, qué activos también son buenos y bueno, muchas cosas más. Pero, las formas, mis, digamos, mis indicadores como persona me sirven para saber qué mercado debo operar. no todo el mundo es bueno en acciones, no todo el mundo es bueno en derivados y no todo el mundo es bueno en forex. Ahí es donde uno tiene que ver en qué mercado es mejor dependiendo de cómo sea uno. Para saber cómo es uno, Brett nos dice, patrones emocionales, tendencias a entrar en determinados estados de ánimo en reacción a acontecimientos concretos. Todos hemos experimentado pérdidas en el mercado, así hayamos operado en demo, estemos operando en real, etcétera, etcétera. Yo las he experimentado. ¿Qué sensación tengo? Pues generalmente es una sensación negativa, es decir, pues a quién le gusta perder. No sé, me tocó el stop loss en apenas se abrió la operación. Lo primero que yo pienso es, el mercado supo que yo entré y nada, me cerró la posición. Uno, me estoy considerando tan importante en el mercado que solamente porque yo entré se me cerró la posición. Si yo tuviera una cuenta de, no sé, 100 millones de dólares, podría pensar eso, pero con una cuenta de menos de esa cantidad que es la que generalmente todo el mundo posee, pues no podría llegar a pensar eso porque el mercado Forex mueve 12 trillones de dólares al día. Bien, eso es una suma que ni siquiera podría pasar a pesos colombianos. Para pensar, entonces, e incluso algunos operadores lo dicen, nos dicen, miren, ustedes no pongan stop loss porque en el mercado hay un carnet de órdenes y ese carnet de órdenes le busca el stop loss. Wow. Yo quisiera ver que el mercado se concentrara en cerrarle las posiciones a operadores que abren con un dólar o incluso con mil dólares. Eso para el mercado es insignificante. Bien, esas tendencias yo las tengo que modificar un poco. Si bien yo no en una pérdida me voy a alegrar porque eso es absolutamente irracional. En una pérdida todos vamos a decir, bueno, ¿qué pasó? De pronto estoy mal o de pronto fue el mercado. Tengo que cambiar esos estados de ánimos cuando abro una posición. Si yo entro pensando que la posición va a salir mal yo no creo en ese tema de que el universo conspira y demás cosas pero si yo entro pensando que la operación va a salir mal tal vez mi ejecución y mi gerencia hagan que la operación salga mal. Bien, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y patrones cognitivos, patrones específicos de pensamiento o estados mentales al enfrentarse a situaciones personales. Si ustedes recuerdan en mi plan de trading yo les decía que si yo me enfrento a una situación personal que me altere por ejemplo la muerte de un familiar no sé una ruptura amorosa yo prefiero alejarme un poco de trading. Bien, porque es casi imposible controlar esos estados de ánimo. Si yo no sé me acabo de divorciar pues voy a tener una mente que solo va a estar ocupada en el proceso de divorcio. Si yo entro a hacer trading de esa manera puede que llegue a quemar mi cuenta. Bien, a actuar conforme a mi emoción. Es imposible suprimir la emoción. Sí, es imposible. Así como cuando gano mi emoción y cuando pierdo me entristezco. Lo que sí puedo hacer es carmarla un poco. Si yo gano y no miro el dinero sino la relación riesgo-beneficio voy a decir estoy en un mejoramiento continuo. Si yo pierdo y analizo el motivo por el cual perdí y me doy cuenta que fue mi culpa tengo opciones para corregirlo. Si definitivamente fue culpa del mercado pues no tengo que ser tan duro conmigo mismo. Bien. Presionar cuando se esfuerza demasiado en ganar dinero. Cuando las reglas se repiten una y otra vez se interiorizan y se vuelven mecanismos de autocontrol. Cuando niños nos decían a nosotros trate bien a los ancianos se píllese los dientes recién se levanta bueno no sé antes de acostarse etcétera etcétera. Esto se volvió un hábito y en todos nosotros. Tenemos reglas que gracias a que no las repitieron tanto nosotros ya las hacemos automáticamente. Nosotros si vemos un anciano cruzar la calle tal vez tengamos la predisposición de decir oye lo voy a ir a ayudar. No es una molestia para mí porque se volvió un hábito. En el trading debe pasar lo mismo. Cumplir las reglas se debe volver un hábito y para eso tengo que saber cuáles son mis reglas más importantes. Entonces ¿qué van a hacer de ahora en adelante? En un diario yo prefiero hacerlo escrito me parece que escrito las sensaciones y las emociones cambian mucho más. Vamos a poner la lista de reglas más importantes. Entonces por ejemplo no superar el 1% de riesgo por operación. Esa puede ser una regla muy importante para mí si estoy iniciando el mundo de trade. Segundo no operar patrones confusos. Si yo opero mínimos mayores formaciones en P coras de techo y aparece un múltiple de techo que no opero y yo digo no pero es que la tendencia está bajista y quiero operarlo porque el múltiple de techo es un cambio de dirección no lo opero. Pero me tengo que repetir eso todos los días. Si yo leo esas 10 reglas o bueno 5 o 6 reglas importantes se van a volver algo. Por ejemplo yo les digo una cosa yo me he acostumbrado tanto a operar mínimos mayores y máximos menores que cuando aparece otro patrón yo la pienso. Yo digo no es un mínimo mayor no es un máximo menor tal vez no entre. Y eso hace que yo sea muy bueno operando ese tipo de patrones porque ya me acostumbré tanto a identificarlos y a verlos que digo en este momento ¿debo entrar o no debo entrar a operar? Bien. Crea una rutina antes de empezar a operar para repasar las reglas y también incorpora un descanso en su día de training. Ustedes deben saber que al mediodía hora del país que sea les llaman a ese horario los famosos doldrums son los almuerzos en Estados Unidos en Estados Unidos se toman muy en serio los almuerzos y esas dos horas o una o dos horas que se toman hacen que el mercado se ponga muy lento. Bien. En ese momento ustedes pueden descansar y verificar algo. ¿Estoy cumpliendo realmente mis reglas? Hay gente que opera la sesión americana y estamos hablando de la sesión de la mañana y también opera la sesión americana después de los doldrums más o menos una de la tarde de la colombia. Si yo empecé la sesión americana mal debo entonces en esos doldrums revisar si estoy cumpliendo o no mis reglas para tener un mecanismo de autocontrol. Si yo me repito a mí mismo en voz alta esas reglas se van a volver hábitos. Es más si a mí llega un trader y me dice no es que yo opero recesando un 5% de mi cuenta yo inmediatamente digo oiga yo nunca he superado un 3% no lo voy a hacer y no voy a entrar así. O si por ejemplo está apareciendo una formación en P pero yo solo opero mínimos mayores ni siquiera pierdo mi tiempo viendo la P sencillamente me voy a operar el mínimo mayor. Ahora esto que estoy poniendo son ejemplos no significa que las formaciones en P no sirvan es más yo he operado formaciones en P increíbles tampoco hay que llegar a confundir la situación solamente les estoy diciendo que si van a crear una regla cúmplanla. Ahora el plan de trading tiene algo y es que se va modificando yo no soy el mismo Sebastián Hernández hoy que el que seré en 5 años puede que en 5 años ya no me guste operar colas de techo no sé porque basado en mi bitácora de trading me doy cuenta que en las colas de techo me va mal es un ejemplo eso se cambia pero no significa que el plan de trading se cambie de manera diaria les pongo un ejemplo cada 3 meses o cada 6 meses revisen su plan de trading y vean realmente esto es necesario o lo puedo modificar por ejemplo si ustedes yo antes me levantaba a las 6 de la mañana a operar ya no lo hago tanto porque no me queda tanto tiempo como antes yo tuve que cambiar eso yo pongo mi sesión de trading empieza dependiendo las necesidades que tenga con mis otros trabajos bien si a las 7 de la mañana tengo una reunión en mi empresa pues no puedo decir que empiezo mi sesión de trading de 6 a 10 o de 6 a mediodía bien tengo que analizar esas situaciones y volverlas realistas entre más realistas sean las situaciones mejor va a ser mi operativa ¿cuándo está listo para dejarla? la vida sin el trading acá nos Brestinbarger nos pone un ejemplo que la verdad es difícil de uno entender y es que no todo el mundo nació para trading así como no todos somos ingenieros no todos somos médicos no todos somos administradores no todos somos astronautas no todos somos futbolistas o sea yo cuando pequeño quería ser futbolista pues hoy en día no me dedico al fútbol también quería hacer muchas cosas que a la final no terminé haciendo hay momentos donde si yo no puedo controlar la angustia yo debería no estar en el trading suena difícil suena tal vez que mucha gente dice no es que no serví para eso soy un perdedor no eso es como cuando yo me iba mal en las matemáticas yo no puedo decir que soy un perdedor porque me iba mal en matemáticas yo perdí un semestre de universidad porque me iba pésimo en cálculo intenté créanme que di el mayor esfuerzo de mi vida para pasar esa materia pero no podía no lo sé era una impotencia no hacerlo pero supe decir oiga debo estudiar una carrera que no contenga tanto calma y por eso fue que me cambié de carrera y me fue muy bien en la carrera pero porque pude aceptar las cosas el ocio y la vida social a mi el trading no me puede apartar de esos estilos hay mucha gente muchos operadores que dicen que el trading es para lobos solitarios eso es lo más falso que yo he escuchado incluso en el grupo donde yo hice mi curso de acciones ellos tienen una filosofía y es que todo el grupo es una familia en estos momentos están en Aspen haciendo esquí en la nieve e invitaron a todo el grupo no sé si fueron todos pero al menos fue un 80 70% de las personas porque están celebrando las operaciones del 2019 hay que dejar que el trading sea una parte esencial de mi vida pero yo no lo puedo construir como mi única verdad por ejemplo en navidad yo no opero en año nuevo tampoco opero y me alejo de los mercados e incluso ni siquiera pienso en eso es necesario aunque en muchas ocasiones puede ser muy bueno estar pendiente de lunes a viernes de las operaciones y estar inmerso no puedo dejar que me afecte mi estilo de vida porque si me lo afecta y yo daño mi estilo de vida indiscutiblemente dañaré también la manera en la que hago trading estar quemado involucra no desprenderse de patrones emocionales erróneos bien es algo muy importante que nos menciona Brede St. Barger y que toca mucho a través del libro estar quemado es no estar no no saber cómo cambiar las situaciones del trading y sobre todo pensar que lo que estoy haciendo mal finalmente no importa tanto yo les voy a ser muy sincero hubo un tiempo donde dejé de llenar mi bitácora bien pensé que yo tengo una muy buena memoria incluso yo les cuento me aprendí en noveno en el colegio en noveno de bachillerato me aprendí todas las capitales de todos los países del mundo y hoy en día creo que recuerdo un 95% de las capitales sin repasarlas eso me dijo a mí oiga yo tengo buena memoria yo me acuerdo de los patrones que me sirven yo me acuerdo de las operaciones que gano yo me acuerdo de las operaciones que pierdo etcétera etcétera y en un tiempo dejé de llenar mi bitácora después me di cuenta y dije oiga yo no solo hago trading yo soy profesor de trading yo no puedo decirle a mis alumnos hagan la bitácora cuando yo no la hago el ejemplo se da con la práctica y con los hábitos si mis hábitos como profesor son no hacer la bitácora no puedo esperar que mis alumnos la hagan es más esta serie de los lunes del libro lo hago porque muchos alumnos no leyeron este libro entonces los alumnos que están conectados saben que están obligados ahora si se conectan los lunes a estar en estas sesiones donde estamos entonces leyendo este importante libro esto es un libro larguísimo son muchas muchas páginas y yo ya me lo había leído lo estoy incluso es más yo no estoy acá hablando de lo que leí hace este libro me lo leí hace más o menos más de un año Sebastián porque se han movido tus notas no se ven bien no sé espérame miro revises no sé no sé por qué está pasando esto espérame cambio un momento acá la configuración a ver si avísame si ya por favor ya menos mal mañana ya estoy con mi pantalla porque es que sin mis monitores esto se me dificulta bastante avísenme por favor si ya mejoró si no entonces espérame corro acá esto la cámara voy a correr esto también para que no incomode a ver y avísenme si ya mejoró qué pena o de pronto ah bueno de pronto es el internet también puede ser déjenme ver cómo está mi conexión no está súper bien qué raro bien porfa si vuelve a aparecer me avisan y yo miro a ver cómo lo soluciono bien entonces como les estaba comentando bueno se me olvidó lo que les estaba diciendo pasemos la diapositiva bien cuando ah qué hacer cuando el miedo le domina cuando nos sentimos nerviosos durante una operación hay que saber distinguir entre miedo y ansiedad bien recuerden que la ansiedad es lo peor a lo que podemos llegar la ansiedad es la que me da a mí hábitos erróneos sobre mi vida y sobre el trading incluso la ansiedad se considera una enfermedad hoy los psicólogos tratan la ansiedad como se trata la depresión y se considera que es algo que puede afectar la vida de una persona y eso hay mucha gente que dice no es que la ansiedad ocurre porque no me va bien jay balding sufren ansiedad que es una persona que ha hecho unos logros increíbles en su vida es millonario hizo que su carrera pasó de ser una persona extremadamente pobre a ser millonario sacó adelante a su papá y sufren ansiedad bien entonces no hay que tomar este tema a la ligera la depresión la ansiedad y demás tipos de enfermedades psicológicas le pueden afectar a uno el trading entonces aquí ¿qué nos dice este embarque? yo necesito saber si tengo miedo por una razón por ejemplo oiga es que Irán está atacando a Estados Unidos y Estados Unidos está atacando a Irán y el petróleo hizo un gap de 85 pips oiga ese miedo está infundado en algo realmente válido pero si por ejemplo no es que hoy tuve tres operaciones en stop loss porque operé en contratendencia es un miedo infundado y si me genera ansiedad es por mi culpa bien el miedo es una señal de alarma no una guía automática para la acción es la forma de nuestro cuerpo y mente de decir algo no va bien el miedo aparece en situaciones donde les voy a poner un ejemplo la primera vez que yo operé futuros yo lo hice mal no estaba pues la plataforma es muy difícil hice una compra cuando debí haber hecho una venta cuando me di cuenta me dio miedo pero ese miedo me jugó en contra lo que hice fue inmediatamente cerrar la posición estaba en una pérdida flotante de más o menos 350 dólares yo la cerré inmediatamente le notifiqué a mi entrenador en ese entonces yo tenía un entrenador de training aunque este libro precisamente dice no busquen un entrenador de training ustedes pueden ser sus propios entrenadores de training bien yo busqué a mi entrenador y lo primero que él me dijo fue hermano usted hizo un curso de futuros conmigo que duró una semana cómo fue posible que hiciera esa operación mal entré en pánico y dije oiga esto me o sea me está me está diciendo que soy un fracaso que no sirvo para esto después de eso quise demostrarle que yo si era bueno en lo que hacía abrí una operación de compra en el standard and pools arriesgando el 4% de mi cuenta cuando en ese momento el 1% habría sido incluso alta qué pasó la operación se me cerró en stop loss volví a entrar a mercado y ese día terminé perdiendo 1300 dólares el primer día que operaba futuros era un viernes ya se imaginarán cómo viví mi fin de semana incluso pensé en retirarme del mercado para siempre dije no yo mejor saco mi dinero y no opero más en esto me costó recuperarse a perdida sí porque yo no la recuperé arriesgando 1000 dólares por operación yo arriesgaba en ese momento entre 150 y 200 imagínense las operaciones que tuve que sacar bien para volver a tener mi cuenta inicial me demoré exactamente dos semanas así entonces pero cuando lo hice me di cuenta de algo muy importante es que ese miedo me generó ansiedad y esa ansiedad habría podido destruirme emocionalmente el miedo en ese caso cómo debió haberme respondido oiga hice una compra cuando debí haber efectuado una venta entonces anotarlo créanme que si algo me sirvió ese miedo es decir cuando yo voy a abrir una posición me dijo muy bien si estoy comprando si estoy vendiendo y nunca más me va a volver a pasar eso porque me acuerdo esos 1300 dólares me suenan en la cabeza la confianza no proviene de la ausencia de miedo viene de saber que puede rendir al máximo cuando se enfrentan al estrés y a la incertidumbre la confianza como trader no viene cuando yo gano en una operación 1000 dólares o me gano un millón de dólares la confianza viene cuando yo cumplo con mis objetivos de reglas entonces si mi objetivo a la semana es lograr un 3 a 1 y yo opero solo con base en los patrones técnicos que me han enseñado en mis cursos con los que me siento tranquilo con los que sé que me ha ido bien posteriormente lleno mi metácora realizo ejercicios de autocontrol es una semana que yo puedo decir como trader wow increíble cumplí mis reglas al máximo llegué a mi utilidad no importa si no llegué a la utilidad pues digamos que logré el 50% eso me da confianza bien para eso no tiene que haber ausencia de miedo yo puedo tener miedo incluso hay una frase muy muy chévere que es si le da miedo hágalo con miedo pero hágalo finalmente en el trading como en cualquier otro negocio el miedo es parte esencial parte fundamental de lo que nos guía a ser unos mejores operadores y lo que me gusta de breves embargo en este libro es que es muy sincero él no empieza a hablar no piense positivo y entonces le va a ir bien en el trading eso no funciona en el trading perdónenme pero pensar positivo no va a ser entonces que tengan buenas operaciones porque pues pensar positivo no va a ser que negocié de buena manera bien incluso también me podría resultar en algo negativo en el trading lo que me sirve es ser disciplinado y seguir las reglas había una imagen de la gente que me enseñó acciones y era conoces una chica en el bar y ella opera opera acciones o bueno opera forex opera futuros lo que sea y tú le preguntas y quiero que ustedes se planteen esto no sé si con una chica o con un amigo lo que sea oye operas haces trading esas chicas les responde si yo hago trading si a ustedes les preguntan ¿cómo hacen trading? ustedes ¿cómo responden? yo les respondería lo siguiente y quiero que les quede muy grabado esto mi manera de hacer trading es que opero en el mercado OTC es decir en el mercado forex selecciono entre 18 y 22 activos hago un premercado semanal y escojo aproximadamente entre 5 y 10 dependiendo cuál es este busco una relación riesgo-beneficio mínima de 3 a 1 por operación y a riesgo no más del 3% mi activo favorito es aquel que se alinea en la triple temporalidad de mensual a diario y lo gestiono y opero en los marcos de 4 horas pero preferiblemente en el marco de 1 hora y en algunas excepciones entre 15 minutos mi patrón favorito de operación alcista es el mínimo mayor y mi patrón favorito de operación bajista es el máximo menor siempre corro stop loss cuando la operación va en 1 a 1 nunca miro cuánto me estoy ganando en dinero sino únicamente miro mi relación riesgo-beneficio eso es una respuesta clara concreta que ustedes tienen que aprenderse yo a veces le pregunto a la gente usted que opera acciones ok y que como opera una acción no pues si está subiendo por ejemplo si la acción de Alibaba va en 80 dólares y subió 85 pues yo compro porque va a llegar a 90 no hay un plan no hay una gestión del riesgo no hay nada esto que yo les estoy diciendo me lo repetí a mí mismo y me lo memoricé eso me costó eso no es de que me lo aprendí de un día para otro y se los puedo repetir de igual forma a como se los dije y lo cumple en los mercados financieros porque esas reglas se volvieron mis hábitos esa es la manera en la que yo opero y eso me permite saber que cuando estoy enfrente de la pantalla yo digo no estoy mirándolos en la esquina superior derecha 50, 100 dólares mil dólares estoy mirando la relación riesgo-beneficio y si no está en el 2 a 1 o en el 3 a 1 no cierro la operación así en la pantalla diga 50 mil dólares de utilidad no la cierro bien esa confianza en mí mismo surge claramente de muchos factores el primero es que afortunadamente a mí me ha ido muy bien en el trading he tenido meses buenos he tenido meses malos he tenido todas las situaciones que un trader haya podido experimentar me han cogido gaps que se me han saltado el top loss he operado fundamentales donde los dedos me tiemblan al abrir una posición he abierto posiciones a mercado he abierto posiciones de compra programada compra límite es decir todas esas experiencias finalmente me han servido de mucho y hoy cuatro casi ya cinco años después de ese trading puedo decir que me encanta lo que hago hay gente que tiene que pasar siete años en una oficina para darse cuenta que lo que ellos quieren es viajar por el mundo le pasó a un hermano mío él tenía un puesto increíble en una multinacional ganaba muy bien vivía en Amsterdam y se dio cuenta que no era lo que quería estaba infeliz con lo que hacía no era bueno para eso decidió decir no quiero seguir en esto deseo hacer otra cosa decidió iniciar su propia empresa y con él fue que montamos la empresa de distribución de aguacates le encanta lo que hace bien así mismo uno tiene que hacer un trading si yo tres años después me di cuenta que a mí no me gusta esto pues me alejo yo como me di cuenta que me encantaba el trading porque a mí hacer esto a las siete y media de la noche estos webinars me encanta me apasiona yo a ustedes no les guardo información yo no vengo acá a decir hablemos de cualquier tema yo les hablo desde mi conocimiento verdadero en el ebook que le hice a Tickmill cuando lo hice lo escribía con mucho sentimiento y con cosas que realmente le sirven a uno como tres estas sesiones de psicología les pongo tanto empeño e incluso vuelvo y leo los capítulos porque me interesa no solo que ustedes les vaya bien sino que se acostumbren a que cuando hacen trading deben cumplir reglas bien deben cumplir con algunos hábitos y esos hábitos los van a marcar en su camino a ser traders rentables la única manera que considero yo para uno ser rentable en este negocio es ser disciplinado y hay algunos problemas si es que por ejemplo yo no me considero una persona muy disciplinada yo soy más bien indisciplinado pero cuando empecé en el trading me volví muy disciplinado me empecé a cambiar porque supe cuáles eran mis patrones erróneos y empecé a hacerlos un cambio bien me volví como dice este embarguer un agente del cap ansiedad por el rendimiento el trader experto no piensa ni positivo ni negativamente sobre su rendimiento mientras se produce lo que hace es estar completamente absorto en su desempeño pensar positivo o negativamente sobre el resultado del rendimiento interferirá en el proceso de rendir cuando se centra en lo que hace el resultado se cuida solo bien hay mucha gente que me dice yo les pregunto ¿cuál es su objetivo en la vida? no, a generar mucho dinero eso es una respuesta y por favor acostúmbrense a nunca volver a decir eso si ustedes hacen lo que les gusta y les apasiona lo que hacen y lo hacen bien el dinero va a ser la consecuencia va a ser el resultado uno nunca puede decir es que yo quiero en esta vida hacer mucho dinero claro eso es obvio todo el mundo quiere dinero pero hay que diferenciarse y distinguirse de aquellas personas que piensan eso yo por ejemplo ¿qué quiero para mi vida? quiero ser el mejor trader de Colombia bien un objetivo realista quiero de aquí al 2025 ser el mejor trader de Colombia quiero poder ser en una revista donde digan Sebastián Hernández ejecuta los mejores patrones tiene una psicología increíble quiero impactar a más de 200 personas al mes en mis cursos de trading quiero que 200 personas se unan y cambien su estilo de hacer trading y quiero impactar en estos webinars a miles de personas para que cambien su mentalidad a la hora de hacer trading y para los que están empezando tengan una idea clara de qué es negociar en el mercado financiero bien si yo logro eso inevitablemente va a llegar dinero 200 personas al mes que se unan a mi curso pues va a ser un rendimiento increíble para mí si soy buen trader y tengo una cuenta grande pues inevitablemente pero esa respuesta es sincera y varía mucho de ah no es que yo quiero ser millonario nunca por favor vuelvan a decir eso la ansiedad por el rendimiento desaparece cuando se asimila que no pasa nada por equivocarse yo me he equivocado en el trading he comprado he negociado en patrones que no debería eso va a pasar y tal vez sea imposible corregir eso pero si yo lo minimizo con la idea de que cada día yo puedo seguir formándome a ser un experto en lo que hago finalmente esas equivocaciones van a costarme mucho menos de lo que me costaron hace algunos años bien voy a decir algunas preguntas no todavía no hay nada bien perdón que no alcanzo a leer acá clavijas cuadradas y agujeros redondos acá que nos habla este embarque la personalidad del mercado voy a encajar con la del traders ejemplo hay mucha gente que me dice a mí yo opero en el marco de cuatro horas y me va muy bien excelente siganlo haciendo esa es su forma esa es su personalidad yo opero en el marco de una hora y me da increíble porque me tengo que cambiar estrategia central técnico fundamental si yo soy bueno me gustan los datos estadísticos me gusta estar revisando el pasado pues debería ser bueno no debería pero me serviría mucho un trading tipo fundamental operar con base en las noticias si yo por ejemplo soy más de analizar patrones predecir según la oferta y la demanda pues debería enfocarme en lo técnico el marco temporal sí que es importante si yo soy una persona ansiosa y miren que esto de una vez me va diciendo que el scalping no es tan bueno a mí no me gusta criticar ningún estilo de trading pero miren los scalpers son las personas que más le dejan dinero al broker el broker como gan al broker no le importa si usted gana o pierde a menos de que sea un market maker que es un tema que no vamos a hablar esta noche pero si yo abro 10 operaciones estoy pagando 10 spreads si yo abro 3 operaciones en la semana estoy pagando 3 spreads si yo abro 10 operaciones al día pues soy un scalper puedo estar generando dinero pero miren a largo plazo eso va a estar le dando dinero al broker más operaciones más dinero para el broker el broker no se va a poner bravo les encanta eso los intra día que es más mi estilo de trading junto con el swing depende de la personalidad de cada quien si yo no resisto dejar una operación que pase una noche pues no haga swing haga intradía bien opere ahora una operación a las 6 de la mañana y trata de cerrarla en la noche de ese mismo día en cambio si yo puedo dejar una operación abierta durante un mes y no me interesa por ejemplo hay mucha gente que me dice a mi Sebastián yo quiero comprar acciones de una compañía canadiense porque en Canadá están exportando marihuana y no sé qué bla 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 y quiero que eso en el 2030 me parece que va a dar plata su estilo de trading es swing comprar en junio y vender en agosto o vender en diciembre o vender en dos años bien uno tiene que acostumbrarse a saber pero si entonces yo digo para mí es imposible abrir una posición que voy a dejar un mes y no verla todos los días usted no sirve para el tipo swing hay que acostumbrarse a que los patrones psicológicos encajan o no en el trading marco para la toma de decisiones eso sí se da con la experiencia yo antes operaba en el marco de cuatro horas mucho me encantaba pero me di cuenta que no era tan bueno no me gustaba esperar tanto en 15 minutos tampoco era tan bueno porque me parecía muy rápido entonces encajé en el marco de una hora y yo busco las operaciones en el marco de una hora no significa que no pueda operar ningún otro marco pero el 90% de mis operaciones van dirigidas a una hora encuentren su marco de tiempo la angustia se da cuando se opera fuera del nicho de trading si yo entonces tengo 18 activos ya los he analizado durante cuatro años los opero de una manera increíble opero en los patrones pero yo me salgo de ese nicho por ejemplo y me voy a operar acciones porque me dijeron que es que ese mercado es mejor si yo me voy a operar con la misma información que tengo en forex me va a ir mal y voy a llegar a angustiar claro por ejemplo yo opero una acción y se me cerró la plataforma a las cuatro de la tarde del otro día hay un gap de 85 puntos pues yo quedo oigan en forex esto nunca me había pasado no significa que no pueda ser un buen trader de acciones pero si voy a operar acciones tengo que acostumbrarme a ese mercado y si hay algo muy válido para el trading es que es mucho mejor lo particular que lo general si yo opero forex quédense en forex si opero acciones quédense en acciones mis maestros de acciones que monitorean miles de acciones al día me decían nosotros somos buenos en esto nos quedamos y seguimos haciendo entonces si son buenos para forex no se cambian hay mucha gente que le va bien en acciones si a ellos les va bien perfecto si a ustedes les está yendo bien sigan en forex el mayor problema con el exceso de operativa es que nos saca nuestros niños y por lo tanto de nuestras zonas de rendimiento el exceso de operativa es lo peor bien si ustedes son de los que piensan que en el día tienen que abrir más de una operación cambien por favor ese pensamiento porque de verdad que no funciona bien que más tenemos entonces volatilidad en los mercados y volatilidad en los estados de ánimo nos dice este embargue las malas prácticas de trading una mala ejecución gestión del riesgo y gestión de las posiciones son responsables de buena parte de la angustia emocional el trading afecta nuestra psicología tanto como la psicología afecta nuestro trading si yo entro en una posición con el 10% de mi cuenta pues es imposible que yo no me estrese y que no me angustie y hay razones de fondo que hacen que yo me angustie pues como no me angustie si puedo perder el 10% de mi capital o incluso más entonces si yo pretendo no angustiarme pero no tengo reglas pues va a ser imposible no angustiar la angustia se controla si yo tengo reglas y si yo sigo un plan pero es que miren como todo parte el primer capítulo hablábamos de ser agentes de cambio en este capítulo entonces estamos hablando ya de miedo y angustia estrés y angustia el estrés es necesario pero ese estrés me obliga a mí a decir oiga yo me estoy angustiando porque estoy perdiendo el 10% de mi capital tal vez no me angustiaría si estuviera perdiendo solo el 1% de mi capital ¿vale? y la volatilidad de los mercados contribuye a la volatilidad de los estados de ánimo porque los riesgos y recompensas potenciales de cualquier operación cambian considerablemente bien la volatilidad de los mercados tiene que ser un aspecto que uno tenga en cuenta yo no puedo operar hoy en el estándar Ampurs 500 igual que como operaba hace 5 años porque hoy estamos enfrentándonos a una situación política una situación geopolítica que me puede estar afectando directamente hay que acostumbrarse a revisar los fundamentales a tener páginas de noticias que me digan a mí oiga no sé Trump va a matar un misil tengo que cuidarme de no operar o operar con buena gestión del riesgo y demás bien espero les haya gustado mucho este capítulo de psicología del trading recuerden que si tienen preguntas y demás pueden entrar a www.tickmill.com slash es escribe un blog sobre la plata un posible contratendencia en la plata pueden verlo en blog.tickmill.com slash español pueden escribir también a soporte síganos en facebook en www.facebook.com slash slash español les recomiendo mucho que vean mi artículo me parece que está bien es un contratendencia que quiero hacer en la plata y les comento mañana no va a haber webinar mañana voy a viajar en carro de Medellín a Bogotá son 9 horas y voy a viajar eso del mediodía me queda imposible darlo pero el webinar de mañana lo voy a dar el jueves listo entonces nos vemos el miércoles con una sesión de fundamentales vamos a hablar un poco de los fundamentales y el jueves con la revisión parcial del mercado o a revisión específica de lo que planteamos en nuestro primer mercado el domingo un abrazo muy grande a todos y por favor de verdad cumplan traten de que su trading mejore no solo en aspectos técnicos es más enfóquense más en los aspectos emocionales y psicológicos un saludo grande para todos nos vemos entonces el miércoles misma hora 7.30 pm un abrazo y que tengan buena noche y que tengan